El Philips BT 3500B es pequeño, pero eso no significa que no traiga una potencia inesperada. ¿Crees que 10W es un valor insuficiente? Pues créeme si te digo que este altavoz es la excepción. Calidad de sonido. Será un duro contrincante para los altavoces de la misma gama de precios y la culpa la tiene la buena calidad de sonido del producto. ¿Qué tal rinden los graves? Pues es bastante mejor de lo que puedas pensar. El BT 3500B de Philips es un producto compacto con cuerpo de plástico, aunque en la cara frontal se encuentra una superficie metálica y perforada a través de la cual se expulsará el sonido que procesan los dos altavoces integrados de dos pulgadas. El dispositivo apenas tiene un palmo de ancho cinco dedos de altura y dos dedos de profundidad. En la cara posterior se ha integrado un pie de plástico que inclina el producto 45 grados respecto a una superficie plana y en la esquina superior derecha se ha ubicado la rueda de control de volumen del sonido que cuenta con un acabado metálico. ¿Cómo se reparten las conexiones y botones disponibles? En el lado superior hay una zona habilitada para la tecnología NFC, un botón dedicado para emparejar un dispositivo a través de Bluetooth y un mecanismo de selección para apagar el altavoz o habilitar la conectividad Bluetooth. Hay dos formas de ajustar el sonido cuando se emplea un smartphone o tablet, ya sea a través de la rueda de control de volumen integrada en el propio altavoz o intensificando la potencia de salida por Bluetooth en el terminal móvil. El control integrado en el altavoz de Philips no tiene un tope, es decir, no deja de girar. ¿Cómo se puede saber si se ha llegado al máximo de potencia? En el frontal, en la esquina superior izquierda, hay una luz indicadora que se iluminará en color rojo cuando se alcance el tope máximo o incluso el mínimo. De cualquier forma, cada vez que se apague y encienda el BT 3500B, el nivel de volumen se ajustará automáticamente a una intensidad media-alta. El sonido del altavoz cubre bien habitaciones de hasta 6 metros cuadrados y en espacios más amplios bastará con trasladarlo y tenerlo cerca. Autonomía de batería son hasta 5 horas de reproducción continua. En la práctica serán entre 3 o 4 días en el supuesto de escuchar algo más de una hora de música diaria.